Hola, ¿cómo andan? Este es el segundo show de Visto Loco que hago. El otro fue por Periscope Audio, pero no me gustó cómo salió. Estaba muy distraído, muy alocado, pero bueno. Hoy estaba hablando del tráfico. ¿Por qué se inventó el tráfico? ¿Quién inventó el tráfico? La cuestión es que me volví loco. Con la rodilla no puedo manejar tanto haciendo fuerza con la embrague. Me siento mejor, esa es la verdad, pero si vivo presionando y ejerciendo fuerza con la embrague, obvio que jode. Uno no se imagina nunca la fuerza que uno hace con la embrague. Los que viven en Buenos Aires, en Argentina, quise decir, saben lo que es manejar con cambios. Sé que en otros países no tanto. Y cada vez se ven, de todos los modelos, hay un auto con automático. Esto es de un año, año y medio hasta ahora, de que todos los modelos tengan un modelo, siempre tengan una línea de automáticos. Hace dos años atrás existían muy pocos automáticos en la zona argentina y diez años atrás menos. Muy, 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 muy pocos. Ahora cada vez más popular cuando en Estados Unidos existen hace 20 años, creo. Ah, 30 los automáticos. Pero es muy difícil. Uno se olvida o no tiene la dimensión de lo que es la fuerza que ejerce cuando aprieta en el embrague de un auto. Pero, ¿qué pasó? Venía por General Paz y por General Paz tuve que ir a Casero. De Casero a Ramos tardé como dos horas. Todo primera, punto muerto. Primera, punto muerto. Primera, punto muerto. No podía mantener el auto regulando, así que se me hizo mi miércoles la rodilla. La verdad me quedé bastante caliente. Me quedé bastante enojado. Pero bueno, aquí estoy. Llegando a mi hogar, dejé las patitas en el horno y el pollo con la bolsa zanahoria y cebolla también en el bolso, en el horno, con la bolsita. ¿Te hicieron alguna vez comida de bolsita? Bueno, a mí me salgo una... algo que me sale fácil. Les pido disculpas porque, obviamente, como pasa siempre, yo tengo un lugar para dejar el control remoto del portón. Y, obviamente, lo dejé en un lugar que no correspondía. O sea, yo digo, siempre voy a dejar el control remoto acá y lo dejé en otro lugar del auto. Y después, cuando llego, tengo que buscarlo por todas partes del auto, como me pasó recién. Bueno, esto fue el show de Abisito Loco. Me comprometí a grabar todos los días hasta que termine. Vamos a hacerlo bien, este show. Vamos a cumplir. Así que, nada, gente, quería saludarlos. Abisito Loco en todas mis redes sociales. Me voy a comer, que dejé todo en el horno porque ya se quemó. Mi esposo me fui a comprar un vino. Por eso me fui y volví. Chau y muchas gracias.